Hello Sear, que el here y como estamos Sear what is what is, espero que la estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en mi primera reacción del pase de batalla de verano y de el conjunto del señor fruta y de los cofres del verano, así que tenemos 3 eventos por ahí y vamos a pasar primeramente por el pase de batalla, yo sé que suelo hacer los vídeos cuando ya es la hora hacia las 3 de la tarde aquí en Perú, es cuando se actualiza el pase de batalla y es como que hago el conteo 5, 4, 3, 2, 1, yay y es como que sale el pase de batalla y lo hago en directo, pero en esta ocasión no pude porque estuve muy ocupado de hecho lo vimos con mi enamorada y pues hubiéramos hecho directo pero estábamos un tantito ocupados así que bueno, ya es media noche, han pasado más de 9 horas, así que igual vamos a hacer por acá la review del pase de batalla de verano y bueno, ya cargó, ahora se supone que esto se va a actualizar al pase de batalla de verano y aquí está chico, vemos que el robotcito tiene una gorrita ahí como que muy abrigadora y tenemos buenas recompensas, así que le vamos a dar por acá a Touch Uy uy uy, temporada de verano, ¿qué tenemos por acá? Bienvenido a la temporada de verano del pase de batalla El pase de batalla de la temporada de verano es una aventura emocionante en la que todos los jugadores pueden participar Te esperan desafíos emocionantes y complicados, como recompensa por finalización ganarás muchos premios increíbles y aquí vemos la skin de este niño scout con pecas y con un arma que Dios mío, no sé por qué un niño tiene un arma así What the fuck Pixel Goon, ¿qué te pasa? Y tenemos acá también otra imagen en la cual podemos ver el nuevo coche que yo creí que era un bote porque vamos, aquí no se le va a ocurrir que es un bote pero resultó siendo un carro y es raro porque en esta actualización tenemos dos carros y Pixel Goon 3D se le está mamando mucho porque está poniendo dos carros en una actualización En la siguiente pondrá otros dos, quién sabe También tenemos a la nueva mascota, la piedra que no hace nada o sea, su habilidad es hacer nada Ahí tenemos a la niña scout por ahí, al chico scout y bueno, dice Premios únicos y geniales, en esta temporada de verano podrás ganar un cuchillo y una brújula Increíble, los scouts usando cuchillos o sea, se pueden hacer daño papu ¿Qué mensaje le estás dando? Un rifle de líder de campamento, un super altavoz, unas arpas del hombre lobo Creo que esa la vimos con mi enamorada y es uy uy uy, genial También un precioso mapache con una trompeta A mi enamorada le encantó el mapache, eso sí Le mostré y dijo que lo quiere y pues bueno, trataremos de conseguírselo También dice que hay nuevos avatares Explorador, Explorador, Experto, Consejero de Campamento, Rescatador y Hombre Lobo El del Hombre Lobo está bien suculento, lo vamos a ver pero del Hombre Lobo es el del pase de élite así que yo creo que lo podemos conseguir en dos días y también dice además de muchas otras recompensas objetos estéticos para el Battle Royale, muchas monedas y gemas así que por aquí lo tenemos recompensa, 20 trofeitos ya está y mira esto papu tenemos por acá este skin que es del rastreador y es un niño con pecas así que bueno, nada más que decir también tenemos por acá esta nueva arma que es el cuchillo y brújula o sea, mira esta arma increíble y tiene una habilidad que no tiene otras armas que es detector de enemigos, increíble esto recién lo estoy viendo en esta arma además de que tiene efectos aleatorios y es legendario y está en apoyo muy buen arma, creo que va a ser muy muy OP solamente que creo que es un tantito complicado de disparar y de apuntar pero para quien lo haga creo que va a ser muy letal bueno, muy aparte de ello tenemos por acá esta arma que es la guitarra para fábulas aunque no es un arma de hecho es una pala para el Battle Royale una pala para el Battle Royale que es así ok, tenemos el mapache el mapache, mira es este el de acá increíble y lo vamos a pasar a ver luego está en melee, eso sí o sea, yo creí que iba a estar en pesado o en especial porque tiene una trompeta pero así resulta que está en melee pero parece bueno aunque tiene el peso de 65 me hubiese gustado que tuviese el peso de 70 o 75 hubiera estado mejor pero bueno es muy tierno y por aquí lo tenemos muy aparte tenemos estos cofres del cofre novato el cofre luchador y el cofre profesional creo yo que tienen nuevas texturas pero bueno acá tenemos otra pala del Battle Royale que es la red de mariposa increíble se ve bastante interesante muy aparte ya tenemos esta gorrita es el gorro rastreador que esto es para los scouts aunque a mi enamorada no le gustó me dijo y wow, mira esta arma el rifle de explorador mira esa mira papu todos queríamos una mira así se ve muy bien a ver en sus efectos dice que tiene tiros sueltos 8 de suma y ralentiza al enemigo nada mal está en legendario yo digo que nada mal podría ser una muy buena arma pero nos faltaría testearlo tenemos un camino de marshmallows mira esto sendero de malvaviscos increíble si que hay uno como esto si mira el efecto en 3D que tiene wow me gusta le doy like bueno tenemos acá ya a la nueva mascota la piedra y mira habilidad nada increíble no hace nada este men por ahí me dejaron dicen que este men es como que cuando lo matan explota pero no estoy seguro de momento no lo vi así que puede que sea una teoría y pues aquí está la nueva mascota bueno muy aparte de ello tenemos esta gorrita que es el sombrero con cola y es esta clásica gorrita con una colita que todos conocemos se ve muy bien creo que lo podría utilizar y aquí tenemos algo curioso porque es el desinflar el colchón o sea chécate esto es un planeador en el battle royale o sea interesante no sé a quien se le habrá ocurrido esto tenemos por aquí la skin del rastreador experimentado que bueno aquí tenemos esta woman que también es parte de los scouts y pues nada tiene también ahí su arma toda peligrosa oh mira aquí tenemos el pato bueno se llama duck es el nuevo carro aunque parece un bote a mil parece un bote en serio pero porque lo ponen como carros y a mil parece un bote aunque creo que en el battle royale igual puedes conducir en el agua así que creo que puede quedar muy bien si es que lo probamos en el lago del mapa grande lo vamos a probar ok y bueno siguiendo tenemos este sombrero del gorro de explorador que parece más de Indiana Jones por lo que veo interesante tenemos por acá esta skin el salvador papu creo que es de estos men que son los salvavidas y está todo mamado el men hasta tiene un reloj ahí en el brazo estoy mamado wey y bueno seguimos por acá tenemos otro camino que bueno este sería el de las insignias interesante o sea el concepto de que están dentro de los chicos exploradores o de los scouts va muy bien con esto de las insignias se ve muy bien son muy creativos en este aspecto y aquí tenemos la skin de una woman ya grande que es explorador creo que es la jefe del grupo del campamento sabes y se ve muy bien tiene muy buen detalle le pusieron más cintura interesante y bueno por aquí tenemos la otra arma creo que este es mítico si este es mítico el megacuerno y tiene electro lanzador detener saltos y bloqueador de aparatos esto es letal papu sumare aunque es legendario pero parece bastante letal muy buen arma así que lo vamos a pasar a ver acá en el arsenal a ver what the fuck mira lo que hace esto se ve muy muy letal bueno aparte de eso tenemos al mapache por aquí está en melee por aquí lo vi y pues oh mira esta arma esta es del pase de elite o sea mira zarpas del hombre lobo pero ya lo vamos a pasar a ver luego por aquí está el mapache donde está el mapache ah no está en manualidades ok aquí aquí debajo por aquí está el mapache aquí este mapache con una pipa pero es una trompeta papu porque le pones pipa y mira es muy tierno me nada más con este y obviamente tiene área de daño así que nada aquí tenemos el mapache y las otras armas creo que la otra está en principal apoyo apoyo esta el cuchillo y la brújula básicamente lanza el cuchillo o sea es como que lo tira y también lo vimos en el trailer en especial no tenemos más no en francotirador si este el de acá el rifle del explorador y si suena bastante bien su disparo como que convence como que no y aquí no tenemos nada pero bueno este es el pase de batalla ahora vamos a ver el pase de batalla elite por aquí en los desafíos de verano y men mira este skin es un hombre lobo aunque esto va a traer más furros al juego pero bueno aquí está se ve bien malvado el men y con sus garras mucho más yo creo que podemos hacer un gameplay probándolo a él con sus garras porque da muy bien y estas garras estén en mítico tiene roba vida sangre y ralentiza al enemigo o sea que está muy letal podríamos juntar esto con la pistola ventosa y chico con eso matas en una y pues por acá también tenemos esto que es un camino es el sendero de la luna se ve muy bien porque es brillante y tiene como que un humo medio raro como si fuera de noche y pues nada este sería el pase de batalla completo tenemos muy buenas cosas pero aparte también tenemos el evento del señor fruta decir fruta y tenemos al asesino de naranja este set de armas le encantó a mi enamorada ya me dijo dice que es su favorito y tenemos primero el asesino naranja checate esto increíble muy buen arma este en mítico tiene una cadencia de fuego de 98 capacidad de 30 peso de 50 automático y daño crítico muy buen arma la recomiendo pero recomiendo más esta soda más pop ay dios mío esta arma la estaba esperando desde hace mucho tiempo siempre quise que implementaran un arma que tenga que ver con una cola y con mentos porque uy 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 esas dos cosas si las fusionas letales hasta en la vida real papu no te recomiendo que lo hagas pero bueno tiene una cadencia de fuego de 74 lo cual nos indica que es muy lenta para el disparo tiene una capacidad de 1 un peso de 50 escuetes bomba racimo y con carambola mira papu es como que carga pone la menta lo agita y lo lanza y todos muertos también tenemos para que el lanzador de lados increíble te hace un conito de lado y dispara muy buen arma esto creo que está en especial tiene una cadencia de fuego de 63 mucho menos que la otra capacidad de 8 peso de 50 tiro sueltos tiro cadena y encanto encanto interesante faltaría probarlo pero se ve muy bien por la textura y al final pues tenemos la skin de el señor fruta que pues se ve muy bien porque tiene los lentecitos aunque no sé si utilizarla sabes o sea si está en 3D y todo lo demás pero no soy de utilizar skins muy coloridas ya saben como es mi skin y bueno muy aparte de estos dos tenemos por acá el evento de los cofres que es aventura de verano y básicamente como su nombre lo dice es aventura tenemos por acá esta nueva arma que es el arco profesional que tiene tiro de carga o sea que es un arco que vas a cargar y mientras más cargues más daño va a causar tiro sueltos y área de daño es mítico y es una de las armas que han promocionado más está bastante bien tiene una cadencia de fuego de 67 capacidad 1 peso 50 y la potencia 50 obviamente porque está en el máximo nivel muy buena arma está dentro de francotirador obviamente así que faltaría probarlo por otra parte tenemos por acá esta que sí me encantó porque el artefacto de ahí me recuerda mucho a un Tumi de Perú de aquí de mi país y se ve muy bien y tiene una característica que no tiene otras armas que es más daño a los malditos no sé a qué se refiera pero parece que es buena y pues nada está en apoyo increíble es mítico tiene una cadencia de fuego de 89 nada mal capacidad de 12 y peso de 65 faltaría probarlo también lo digo bueno por otra parte tenemos por acá Aloha Boom Boom esta arma sí me recuerdo el nombre porque tiene la textura de Minecraft chécate es como un bloquecito de tierra de Minecraft y se ve muy bien es mítico cadencia de fuego 98 capacidad 40 peso 50 automática ralentiza al enemigo y 4 de zoom pues podría ser la competencia al batallador campal podríamos cambiarla porque la textura de las flores se ve muy bien o sea mira esas florecitas saliendo se ve muy bien y bueno acá podemos encontrar también un nuevo planeador que se ve muy bien y me encanta es el Membra Winger de los aborígenes se ve muy bien y creo que con esto también podemos bajar en el Battle Royale además tenemos el nuevo auto por acá de los aborígenes que se llama el Picapedrero de los aborígenes también se ve muy bien porque tiene florecitas hojitas piedras y todo lo demás se ve muy bien y plumas además de eso y tenemos este skin por acá en 3D que es el demonio de las ruinas creo que este es mi skin favorita de todo el pase de batalla bueno de todos los eventos porque tiene cierto brillo me encanta este skin bueno aparte de este Brody también tenemos por acá el aborigen creo que han sacado temática del dorado ¿sabes? y aquí está el aborigen que ya lo vimos en el tráiler también con su lanza aparte también tenemos a Lara Croft por acá que es incursor que también lo vimos en el tráiler y sí que tiene una muy buena skin en 3D y acá tenemos el arma del aborigen es el lanzarrojadizas es una lanza y es muy buena es tiro suelto sangría y tiro asesino aparte de ello tiene una cadencia de fuego de 80 capacidad de 1 y peso de 65 muy buen arma es mítico la recomiendo porque si vi las skills que hace es muy buena y baja un buen bueno y aquí tenemos una skin en 3D que es del investigador de confianza que bueno parece Indiana Jones y aquí está y creo que en el resto de cofres aparece lo mismo solamente que no sé en este cofre me aparece esta arma que es de los viajeros del tiempo y me faltó porque me faltan partes que es el gladiador y es una muy buena arma aunque no sé si le hayan aumentado el daño pero bueno también tenemos mascotas aunque eso no importa porque ya las vimos y en el cofre acá de ganador que tenemos algo nuevo esto aerostato que esto es para el lobby creo yo y bueno aparte de ello por acá también tenemos el super cofre que creo que da lo mismo así que yo recomendaría más que abran más de estos cofrecitos de los cofres de novato para que les toquen primero las cosas que son independientes como las skins en 3D o las armas que aún les falten y luego abren los otros cofres de acá para completar partes porque las partes ya te vienen en mayor cantidad de los siguientes cofres así que eso así que nada esto es lo nuevo que nos trae la nueva actualización con el pase de batalla el evento del set del señor fruta y el evento de cofres de aventura de verano la verdad es que me encanta este nuevo pase de batalla aparte de las cosas nuevas que trae el update como la galería y demás y me estoy dando cuenta que la gente está volviendo al juego por estas cosas esto es lo que queríamos y pixel gun 3D lo está haciendo muy bien así que nada hasta aquí el video de hoy déjame saber en la caja de comentarios que es lo que más te gustó del pase de batalla del evento de cofres y del evento del set del señor fruta y bueno lo dejas eso abajo en la caja de comentarios no te olvides de darle al suculento like porque me encanta como le das like suscríbete a este canal para ver más contenido así y conmigo será hasta la próxima bye bye sir buddies cuídense mucho bye bye chau 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 Sincronización Andrea Oroz